La batalla continúa en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con estudiantes que claman justicia por los hechos suscitados este lunes frente a rectoría. Síguenos para conocer más de esta inquietante historia. La guerra estudiantil se presentó entre alumnos y presuntos incitadores que se hicieron de palabras la tarde de este miércoles al concluir una protesta en Ciudad Universitaria. Hasta el momento la policía de la Ciudad de México no reportó heridos tras el percance, invitando a los estudiantes a tomar con calma la situación y a no conducirse por vías violentas. El alumnado solicitó fervientemente a los compañeros que se preparan a la parte alta de rectoría con el fin de correr a una agrupación de cerca de 15 personas encapuchadas, portando ropa negra y que al parecer tenían sed de violencia dentro de la UNAM. El lema de los estudiantes, apóstrofe sin violencia. Somos más. No caigan en provocaciones. Fue uno de los más sonados y vibró en los corazones de los jóvenes que participaron en la tribulca. La paz y la buena cordura imperaron dentro de la UNAM, ya que algunos jóvenes exhortaron a sus compañeros a no caer en provocaciones y a resguardarse en sus respectivas facultades. El portal Notimex aseguró que el inconveniente fue ignorado por otras agrupaciones estudiantiles, pero lo que retumbó en los oídos fue el llamado a la tranquilidad, demostrando que los jóvenes saben cómo librarse de problemas que atenten contra su vida. Tras la manifestación pacífica, los alumnos de la UNAM se separaron con el paso del tiempo en distintas direcciones de ciudad universitaria, concluyendo en un saldo blanco. Fotografía, Twitter con información de Notimex, Zócalo y Nuno On. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Comments. Notimex, Zócalo y Nuno On. Anímate a comentar.